Bueno, estamos en la bombonera, pasadita a las 12 del mediodía. El día, la verdad, que acompaña. No podemos tener ningún reparo al hablar de la temperatura y este estadio para tener un hombre protagonista hoy en la nueva entrevista que hacemos para Carburando. El señor casi, casi juega en la primera edición de este club y hoy vamos a charlar con el tanito, con el tanito Leonel Pernilla. ¿Están bien? Sí, Paolo. ¿Cómo andas vos? Bien. ¿Están bien? Sí, todo muy bien. No, estar acá es impresionante, impresionante. Yo si bien tuve un paso corto por la reserva, sé lo que hizo mi viejo acá adentro y soy fanático, y todos los Pernillas somos fanáticos enfermos de Boca. ¿Enfermos? Sí, sí, sí. ¿Ya habías pisado el Césped? Sí, 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 lo había pisado, he jugado en esta cancha en el 97 y me acuerdo de chico de sufrir mucho los partidos de Boca y lo sigo haciendo de grande y más que nada te mueve la historia que tiene el viejo Tano en esta cancha, ¿no? No por verlo, sino por escuchar a los hinchas de Boca hablar de mi viejo. Está claro que tanto tu viejo como tu hermano han hecho cosas importantes en el fútbol, pero vos, por ejemplo, ¿salviste alguna vez a este vestuario? Sí, 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 todo el 97 fue, ¿quién era el bambino de entrenador? En la reserva era García Cambón. Claro, pero el bambino de I, sí, y bueno, entrenábamos con el plantel de primera que después terminó ganando todo con Bianchi. ¿Con quién? ¿Samuel, Riquelme? ¿Quién estaba? ¿Bataglia, Pato Abondancieri? En la reserva jugué con Ceba, un monstruo, un monstruo de lo mejor que vi. Y después sí, jugaba con Aníbal Matellana, atajado del Pato Abondancieri más de un partido. Gustavo Barros Echelotto ha jugado de volante por derecha, Rosada, Leche La Paglia. No, un plantel muy, muy bueno. Ese año, inclusive, salimos primero en reserva. Era mi sueño llegar a jugar en primera, ¿no? Pero, bueno, no se dio y la vuelta de la vida al final me terminó dando la revancha de darme la posibilidad de hacer lo que yo realmente sentía, ¿no? Que era el automovilismo, el auto de carrera más que por el fútbol. ¿Vos eras más parecido al negro y barra o a tu viejo? Y la diferencia... No me mientas, ¿eh? Del negro que el negro... El negro y barra, viste que era técnico. Sí, pero mentira también. Tu viejo era más aguerrido. No, más parecido al... Sacando la distancia, ¿no? Sí. Más parecido al negro y barra, parece así. Y el negro y barra también de una nota. ¿Y si viste cara dura lo que dijo? Por el negro y barra no llegué. Ah, bueno. Negro, la culpa fue tuya, entonces. Pero gracias a Dios que vino el negro, que nos hizo ganar un montón de títulos. Y, bueno, la verdad que uno de esos planteles así ganadores se acuerda mucho y muy agradecido, ¿no? Sí. O sea que por culpa del negro y barra vos sos automovilista. Gracias al negro y barra yo soy automovilista. ¿Querés díselo? Y Martín Palermo algo también tiene que ver, ¿eh? A Martín también le gusta. El día que debutó Martín, o sea que llegó a Boca, jugó contra la reserva e hizo seis goles. Mirá. Y lo marcaba yo, así que... Nah, nah, nah. ¿Por eso fue? Sí, sí, sí. En un momento le digo, Martín, deja de joder. Acá he ganado a jugar un rato del lado del tres y hizo tres goles más de aquel lado. Así que gracias a ellos dos me hice corredor de auto. ¡Genial! ¡Genial! ¡Suscríbete!